Lina Bedoya, líder de la Unidad de Promoción y Prevención, Secretaría de Salud, Alcaldía de Medellín. El día de hoy queremos hablarles de una estrategia que se llama Tomarnos el Mundo. Esta estrategia de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud, busca en nuestra ciudad disminuir las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, además mitigar los efectos del consumo en las personas consumidoras. Se ejecuta a través de los centros de escucha en salud mental que los tenemos en todas las comunas y en todos los corregimientos de la ciudad de Medellín. Actualmente contamos con 25 centros de escucha en los cuales se hacen actividades de enganche para cautivar a la población y para atraer personas de una manera lúdica y recreativa, personas que han iniciado un consumo de sustancias psicoactivas y las cuales queremos apoyar para que minimicen sus riesgos y además, si es posible, salgan de consumo de sustancias psicoactivas. Adicionalmente, se constituyen unas redes operativas en cada comuna y en cada corregimiento con actores estratégicos, con actores claves para favorecer el trabajo en la prevención y la mitigación del consumo de sustancias psicoactivas. También realizamos atenciones individuales a las personas consumidoras. Al día de hoy, durante este año, llevamos más de 700 personas consumidoras atendidas con el fin de ayudarlas a minimizar los riesgos, a ingresar a procesos de rehabilitación, pero sobre todo, a que no tengan complicaciones y riesgos que son producidos por el consumo de sustancias. Gracias.